Kairos Team Truck The Empire Car Project Mudanzas Kairos DJ Cristian Toribio Nadie sabe Es un secreto No hay sospechas De nuestro amor Tú me esperas Ay cuando llego No existe el mundo Somos tú y yo En tu mirada Yo siento unirme Con el fuego De la pasión Cuando me hablas Ay cuando ríes Me robas todo Y el corazón Ay mamita linda Para ti Cariño mío Nadie sabe Nadie sabe Es un secreto No hay sospechas De nuestro amor Tú me esperas Ay cuando llego Ay cuando llego No existe el mundo Somos tú y yo En tu mirada En tu mirada Yo siento unirme Con el fuego De la pasión Cuando me hablas Cuando me hablas Y cuando ríes Me robas todo Y el corazón Somos tú y yo Un gran secreto Tan puro y tierno Lleno de amor Para los dos Tienes temor ¿Cómo evitarlo? Pues no podemos Con el calor De amor De amor De amor prohibido La inspiración De Alfredo Chávez Somos tú y yo Un gran secreto Tan puro y tierno Lleno de amor Para los dos Tienes temor ¿Cómo evitarlo? Pues no podemos Con el calor De amor prohibido ¡Sí! ¡Oye! Un poema Hecho canción De Mavín Moreno Yo sé Que te he causado Mucho daño Y que en los últimos años Mucho sufriste por mí Y sé Que a cada instante Te extraño Pues tus recuerdos De antaños Te ayudaron A vivir Se fue La noche Junto aquel día Y se llevó La alegría De compartir Junto a ti Ya ves Que te quiero Todavía Y dentro Del alma mía Hay un lugar Para ti Te quiero Te quiero Todavía Mi vida Yo sé Que te he causado Mucho daño Y que en los últimos años Y que en los últimos años Mucho sufriste por mí Y sé Y sé Que a cada instante Te extraño Pues tus recuerdos De antaños Me ayudaron A vivir Se fue La noche Junto aquel día Y se llevó La alegría De compartir Junto a ti Ya ves Que te quiero Todavía Y dentro Del alma mía Hay un lugar Para ti Mi vida Y yo no quiero Que te aparatas Más de mí Porque me muero Si no estás Cerca de mí Te soy sincero Que te quiero Solo a ti Y me desvelo No más que Pensando en ti El mundo entero Noche a noche Recorrí Mi pensamiento Se quedó Conmigo aquí Solo esperando Para hacerte Muy feliz Nunca te marches Porque no sabría Vivir Y yo no quiero Que te apartes Más de mí Porque me muero Si no estás Si no estás Cerca de mí Te soy sincero Que te quiero Solo a ti Y me desvelo No más que Pensando en ti El mundo entero Mucha noche a noche Recorrí Mi pensamiento Se quedó Conmigo aquí Solo esperando Para hacerte Muy feliz Nunca te marches Porque no sabría vivir Kairos Team Truck The Empire Car Project Closed Captioning DJ Cristian Toribio Dices amarme pero no lo demuestras quizás Porque hace algún tiempo te destrozaron el corazón Necesito de tus besos mujer, necesito tus caricias, tu piel Ablojan poco el alma, quiero entregarte todo a mi ser Ablojan poco el alma, quiero entregarte todo a mi ser Quiero mimarte y que olvides lo que es el dolor Que seas el más bello jamín que un día cultive Del cielo caerán gotitas de amor, yo me encargaré de darte el calor Voy a llenar tu mundo de momentos llenos de amor Quiero llenar tu mundo de momentos llenos de amor Tan solo quiero ser el que sienta tu respirar Mirar por tus juguitos, por los míos puedas mirar Arricodito infinito, junto a ti quiero llegar Y siempre de la mano, hay contigo caminar En el campo voy a sepultar ya mi tristeza En el campo voy a sepultar ya mi tristeza Y ahora en adelante pa' de mí ser alegría Cuantos tiernos besos me has llenado de pureza Mi corazón lo cuesta por ti día tras día En el campo voy a sepultar ya mi tristeza En el campo voy a sepultar ya mi tristeza Y ahora en adelante pa' de mí ser alegría Con tus tiernos besos me has llenado de pureza Mi corazón lo cuesta por ti día tras día Enamorado de tu risa está mi amor El delirio de mis noches es tu piel Florecita del camino te encontré Con mi amor quiero ganarme tu querer Florecita del camino te encontré Con mi amor quiero ganarme tu querer Enamorado de tu risa está mi amor El delirio de mis noches es tu piel Florecita del camino te encontré Con mi amor quiero ganarme tu querer Florecita del camino te encontré Con mi amor quiero ganarme tu querer Florecita del camino te encontré 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 Cómo han cambiado los tiempos que ya nadie cree en el amor Ahora se viste elegante y a la moda, ahora ya tiene de todo Ahora pregunta a sus amigas por la calle, de dónde planta sacó Ahora se viste elegante y a la moda, ahora ya tiene de todo Ahora pregunta a sus amigas por la calle, de dónde planta sacó Escúchame muy bien lo que te digo, por eso es que te repito Que nadie cree en el amor, y por eso busca a tu vieja A ella le gusta el hombre viejo, pero que tenga plata y le compre de todo A ella le gusta el hombre viejo, porque a ella le fascina comprar en el mall Y no en cualquier mall A ella le gusta el hombre viejo, pero que tenga plata y le compre de todo A ella le gusta el hombre viejo, porque a ella le fascina gastar en el mall A ella le gusta meterse con cualquiera, que ya no quiere flores, solo planta en la cantera A ella le gusta el viejo con chiquera, que le dé su regalito pa' viajar a donde quiera A ella le gusta el hombre viejo, por esa buena La gente pide agua y maro Esperando lleno carnavales Se pase, se pase, se pase La gente pide agua y maro Esperando lleno carnavales De ti la llego, de ti la llego Y lo manejé de pelo pelón 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 Y las mujeres se quieren mojar Mudanzas, Kairos The Empire Car Project Lolita 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 VJ Cristian D'Olivio VJ 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 frå Me compraba regalos Y me pagaba con par Fijay Cristian Toribio Me distanciaba Y me maltrataba Me dejaba plantado Y con otro se marchaba Y con otro se marchaba Y con otro se rajaba Hava gruta Y con otro se marchaba Y con otro se marchaba ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video 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 Kairos Team Truck Kairos Kairos Yo no me di cuenta Kairos 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 Team Truck Kairos 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 Kairos